Hola amigos de la aplicación Digimon Ilimitado en español, soy Blaze662 y en esta ocasión voy a hacer un video corto acerca de la Digimemoria. Este es un menú o una opción de la aplicación que controla muchas cuestiones tanto dentro de la evolución como batallas y les permite tener también una mayor probabilidad de obtener Digimon de nivel cada vez más alto. Primero les voy a mencionar cómo acceder a la Digimemoria, nosotros con el botón A vamos a seleccionar los menús y el último que se puede encender, este que está aquí, es la Digimemoria. Al principio del juego, si le damos el botón B, no va a pasar nada, va a sonar una alerta de que no tenemos ningún Digimon ahí, pero una vez que ya tenemos a nuestro primer miembro, nosotros podemos acceder a ella y podemos ir viendo los Digimon que tenemos guardados ahí con el botón A, ahí vamos a ir viendo en un menú alternativo cuáles son los compañeros que tenemos guardados ahí. Muy bien, el primer punto es cómo obtener Digimon en la Digimemoria. Es muy fácil, pero a la vez es algo engorroso. Para que tengamos Digimon en la Digimemoria, nosotros debemos, en principio de cuenta, esperar a que el Digimon que tenemos muera. Y con referirme a que muera es que aparezca una pantalla de computadora aquí en el centro de la aplicación. Cuando esto sucede, significa que nuestro Digimon ha regresado al mundo digital y que, pues, puede ser que por descuido o porque haya perdido muchas batallas, no pudo sobrevivir. Es importante que esperen a que su Digimon muera y aparezca la pantalla de computadora aquí en el centro de la aplicación, porque de otra manera, si reinician usando este botón, por ejemplo, si yo reiniciara ahorita y apretara aquí, pues, este Digimon, este Greymon que tengo aquí, no se guardaría en la Digimemoria. Muy bien, entonces, pasamos a otro punto que es cómo matar al Digimon en caso de que requiramos tener Digimon en la Digimemoria. Entonces, el primer requisito general es que nuestra barra de evolución, esta, se llene y muestre el fail. El famoso fail, que significa que nuestro Digimon ya no va a poder seguir evolucionando de manera natural. Es importante que aparezca el fail, porque una vez que aparece el fail es muchísimo más fácil que nuestro Digimon muera. Y para etapas Champion y Perfect, la manera más fácil de morir es entrar al servidor de batallas y pelear contra oponentes muy fuertes. Una vez teniendo el fail en la evolución y peleando contra Digimon muy poderosos, muy probablemente a las 10 o 20 batallas nuestro Digimon comenzará a, bueno, nuestro dispositivo comenzará a sonar una alerta, nuestro Digimon se quedará inmóvil y si nosotros no sacudimos el dispositivo para revivirlo, este morirá. Y aparecerá la pantalla de la computadora aquí. Y una vez que ya tenemos la pantalla de la computadora, ya podemos reiniciar nuestra aplicación con el botón chiquito este de aquí en medio. Y podemos empezar un nuevo juego. Cuando nazca el nuevo Digimon, podemos acceder a la Digimemoria y ya tendremos guardado el Digimon que murió anteriormente. Muy bien, ¿por qué es importante? En principio de cuenta, cada Digimon en la Digimemoria nos puede ayudar a aumentar el porcentaje de evolución del siguiente Digimon. Como sabemos y les comenté en el video de evolución, un Digimon en la Digimemoria como el que yo tengo, aumenta en un 10% la probabilidad de éxito de evolución de nuestro siguiente compañero. 5 Digimon en la Digimemoria aumentan un 20% y de 10 a más aumentan un 30%. También les he mencionado que para que este porcentaje cuente, ustedes deben de esperar a que su Digimon sea de etapa champion hacia arriba. O sea, por ejemplo, si este Digimon, Greymon, falla en evolucionar y lo quiero matar para incorporarlo a la Digimemoria, sí va a contar para el requerimiento de evolución. En caso contrario, sí se almacenan. Yo tengo la experiencia con este dispositivo con el que estoy grabando. Tengo 15 Digimon en la Digimemoria, pero algunos son de la etapa child y esos no cuentan. Se guardan, pero para los porcentajes de evolución no cuentan. Muy bien, otra cosa importante de las Digimemorias es que no nada más sirve para aumentar la probabilidad de éxito de evolución, sino que permite que nosotros conservemos Digimon que han sido poderosos o que han representado algo importante para nosotros. Y la gran ventaja es que nosotros podemos, una vez cada 12 horas, ocupar el menú de la Digimemoria para acceder a cada uno de nuestros Digimon y ya sea pelear con códigos QR o entrar al servidor de batalla con ellos una sola vez cada 12 horas. ¿Por qué es importante? Porque todos los Digimon que se guarden en la memoria conservan todos sus estatus de batalla, es decir, conservan sus puntos de ataque y conservan el número de agitaciones que requieren para hacer su mega hit. Y esto también ayuda porque todas las batallas de la Digimemoria cuentan para su Digimon actual en el récord de batallas. Entonces, lo recomendable es que los Digimon fuertes que tengan, los Digimon poderosos, no los reinicien inmediatamente, sino que esperen a que muera naturalmente, entrenenlos si quieren todavía más y cuando se incorpere a la Digimemoria, pues van a tener ustedes un Digimon que van a poder ocupar para aumentar su porcentaje de victorias desde la etapa Baby 2 o anterior. Entonces, podemos tener Digimon con 100% de peleas ganadas desde antes de la etapa Child, desde antes que pueda pelear por sí mismo y eso es muy importante, es muy muy bueno. Nos ahorra mucho tiempo de batallas, especialmente cuando ya tenemos más de 5 o 6 Digimon en la memoria, especialmente si son de nivel Ultimate o Super Ultimate, tenemos casi garantizada una victoria con ellos. Para hacer una demostración, pues voy a entrar a mi Digimemoria con este Valkyrimon que es de nivel Ultimate y voy a hacer una demostración de que pueden pelear y todo lo que le llegue a pasar a mi Digimon de la memoria también le pasa a mi Digimon actual. Es decir, que si mi Digimon este con el que voy a pelear pierde y se enferma o pierde y sale la calavera, también mi Digimon actual va a presentar esos síntomas. Entonces, necesito curarlo como de costumbre para que no haya ningún problema y por eso insisto en que deben de ustedes de guardar a los Digimon más poderosos que tengan para que realmente puedan sacarle provecho a esta función y puedan obtener tanto un nivel alto de batallas ganadas como una baja probabilidad de que su Digimon se enferme o pueda resultar herido en caso de que pierda. Muy bien, voy a entrar. Voy a entrar al servidor de batalla con él. Este requería cuatro agitaciones Con estas cuatro agitaciones que fueron como yo lo conocí obtiene su mega hit. Entonces voy a entrar aquí al servidor y voy a pelear contra alguno de los oponentes para que vean el resultado. Ok, escogí un oponente. Ahí está la batalla. Esperemos el resultado. Vaya, perdió. No me sorprende porque no lo entrené mucho. Y ven, perdió y mi Digimon actual resultó herido. Esto es importante que lo vean para que no se vayan a confiar. Y aparte de que resultó herido, si ven su porcentaje de peleas ganadas ahí ya aparece la pelea. Y como no se ganó, pues aparece el 0%. Esto es para que tengan conciencia de que esta herramienta es muy útil. Más útil de lo que podrían imaginar. Y bueno, un consejo personal que les podría dar es para aquellas personas que han tenido frustración por muchos Digimon de manera consecutiva que han resultado con fail en su barra de evolución yo les recomiendo que críen Digimon y que los dejen morir en la Digimemoria. Y que hagan esto 10 veces. ¿Por qué? Porque es relativamente rápido. Un Digimon de la etapa Champion o adulto tarda aproximadamente un día o día y medio en alcanzar esta etapa. Y si ustedes saben, el requerimiento para que evolucione de Champion a Perfect es que tenga 30 peleas ganadas. O mejor dicho, que tenga 30 peleas y un alto porcentaje de batallas ganadas. Entonces ustedes fácilmente pueden dejar desatendido al Digimon. más o menos, bueno, no tan frecuentemente porque si no puede morir antes pero pueden tener un Digimon relativamente desatendido dejar que evolucione hasta la etapa Champion y de ahí dejarlo a su suerte. Eventualmente morirá porque no tendrán ni siquiera el requerimiento de batallas tendrá el fail y será muy fácil que muera. Y entonces reinician la aplicación con el botón de aquí y van a tener un Digimon más en su memoria. Así esto lo repiten 10 veces para obtener el bono de 30% de porcentaje de evolución y esto pues le puede facilitar un poco más la existencia. Además de que si entrenan más o menos bien a los Digimon que van a sacrificar pueden servir como carne de cañón entre comillas para pelear contra códigos QR y así aumentar el porcentaje de victorias de su Digimon que puedan adoptar como proyecto final. Sé que es un poco cruel pero esto funciona y funciona bastante bien. Espero la verdad que esta información les sea útil que la aprovechen y que estos videos les hayan agradado. Voy a volver con más. Cada vez voy a poner estrategias y herramientas que les pueden ayudar especialmente software de computadora que pueden también aprovechar para tener un mayor control de evolución o incluso aplicaciones que pueden descargar para su dispositivo y tener un mayor control tanto de sus Digimon, de la evolución, del cuidado que tienen, etc. Así es que manténganse pendientes. Voy a intentar subir videos a la misma velocidad a la que lo estoy haciendo actualmente y pues espero que les haya agradado. Únanse al grupo de Facebook Digimon Unlimited Tamers ahí me encuentro generalmente en las noches y también la comunidad es muy divertida, es muy amena y están para ayudarlos. Cualquier pregunta, duda, comentario pueden dejarla aquí en el video o en los otros videos de mi canal yo intento responder lo más rápido que puedo y pues estoy aquí para ayudarlos. Muchas gracias y nos vemos en la siguiente emisión.